Ay, 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 sabor Ay, 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 ay Amanecemos paradeando, esta noche amanecemos Amanecemos paradeando, esta noche amanecemos Amanecemos paradeando A mi bonita región, yo no la puedo olvidar A mi bonita región, yo no la puedo olvidar Cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar Cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar A mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón A mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón Todos en la madrugada, cantamos con emoción Todos en la madrugada, cantamos con emoción Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando 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 ¡Gracias!